Añadir elementos a la CDU. Para modificar la CDU de nuestro aviSweb debemos entrar como bibliotecarios e ir a la pestaña Catálogo, Auxiliares. Dentro del listado elegimos CDU. Se nos cargará la CDU de nuestra biblioteca en el centro de la pantalla con varios botones. Lo que vamos a hacer es crear nuevos elementos. Clicamos en Crear. Añadimos un código. En este caso N para novela y en el literal incluimos novela. Guardamos. Así vamos a realizar a continuación con el código T para el literal teatro y con el código P para el literal poesía. A partir de este momento podremos catalogar libros en nuestra biblioteca con la N de novela, P de poesía o T de teatro. Es importante recordar que la CDU es extremadamente sensible por lo que no se deben hacer modificaciones en ella. Tan solo añadir ramas nuevas en el caso de que sean estrictamente necesarias por el modelo que sigamos en nuestra biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!